Ya estoy, ya estoy de regreso. Oye, de verdad un saludo muy grande a la gente que está cumpliendo años el día de hoy. Que hay gente que es el 13 de enero, aunque hoy cayó en viernes. Pero bueno, les mando un saludo desde Las Vegas y como les conté chicos, estaré muy pendiente. Este domingo es el estreno, este 15 de enero, es el estreno de la serie de Jenny Rivera que se llama Dolores. Y bueno, excelentemente porque mi amiga, la gran actriz, Lu Ramos, ella va a ser la que va a dar vida a Jenny Rivera. Y bueno, tuvo que subir de peso, es una serie, bueno, de nombre Dolores. La Jenny que yo conocí, dice ahí, bueno. Y bueno, Gabriel Vázquez que es el productor y bueno, quien fuera manager de muchísimos años de toda la carrera de Jenny Rivera. Pues están haciendo un excelente trabajo, especialmente la transformación. Oye, los diferentes looks que van a manejar ahí en la serie, está padrísimo. Les recuerdo que también quien audicionó para esta serie fue nuestra amiga Tania Soto. Que fue, pues, citada también por uno de los productores, por Pete Salgado en Tijuana. Y la conectamos ahí. Y bueno, conocieron a Tania, estaban muy contentos con su trabajo. Miraron los videos, pero al final de cuentas, pues, decidieron que iba a ser Luz Ramos, la protagonista de la serie. Pero bueno, mucha suerte para Tania, que también fue a hacer casting para la de Telemundo. Así que bueno, esperemos que tenga muy buena suerte Tania en las decisiones de los productores. Que también ya va a empezar próximamente la de Telemundo. El 2 de septiembre iniciaron las grabaciones de la serie de Jenny Rivera. Y bueno, quien va a cantar los temas es Sheila. Así es, la amiga de Alberto Galaz va a cantar los temas de Jenny Rivera en la serie Dolores de Univision. Pero lo curioso que son 20 canciones que Sheila ya grabó los temas. Que bueno, recordemos que ellos no tienen los derechos de autor. Esto es lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de la película de Gloria Trevi, también de Gloria, ahí hicieron el disco Otra Gente cantando los temas. Porque pues no podían usar las canciones de Gloria Trevi. Y en este caso tampoco pueden usar la voz de Jenny Rivera. Van a cantar las canciones, pero no en voz de Jenny Rivera por los derechos de autor. Así que yo les recomiendo muchísimo la serie que empiece el domingo. Los que tengan manera de ver Univision, va a estar padrísima. Terminaron de grabarla el 20 de diciembre ya y está excelente la serie de Jenny Rivera. Así que estén muy al pendiente. Entonces, es el domingo que inicia. Yo les mando un saludo desde Las Vegas. Vean qué hermoso lugar. Luego vamos a venir a grabar el programa acá, seguramente. Pero bueno, al rato les mando imágenes si puedo. Si alcanzo antes de que se acabe el programa, enlazarme en vivo para que vean qué padre. Me voy a subir a ese edificio, bueno, a la Montaña Rosa. Ok, les mando un saludo y regresamos allá al foro. Alberto Galás, hay que venir a Las Vegas.